El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. La resolución ha salido adelante con una abrumadora mayoría con casi 500 votos a favor frente a 58 en contra y 44 abstenciones. El texto se basa en más de 40.000 acciones documentadas cometidas por Rusia durante su invasión a Ucrania, tales como ataques a escuelas, hospitales o edificios residenciales de civiles. El Parlamento Europeo ha declarado a Rusia como Estado promotor del terrorismo con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones. La resolución reconoce a Rusia como Estado promotor del terrorismo y como Estado que usa medios terroristas. El texto, apoyado por el Partido Popular Europeo, Renew Europa y los conservadores y reformistas, se centra en denunciar los más de 40.000 crímenes de guerra documentados que habría cometido el ejército ruso, en particular las matanzas de civiles ucranianos, en Irpin, Bucha o Izium. El Parlamento Europeo demanda a los 27 que den los pasos legales pertinentes para designar a Rusia como Estado terrorista, ya que no se contempla esta medida en el marco legal de la Unión Europea. Es una decisión de gran carácter simbólico, pero no vinculante.